Ha estallado un escándalo dentro del hemiciclo, dentro del Congreso de los Diputados y es que el gobierno de España habría presuntamente espiado a los líderes independentistas que tienen su escaño en el Congreso. Para ellos ha pedido una comisión de investigación para que se aclaren si el gobierno de España utilizó el software israelita Pegasus para espiar a los independentistas. Y es que el presidente del gobierno podría acabar en el banquillo por este asunto, tal y como hizo el expresidente panameño Ricardo Martinelli.